Prieta del alma Con un cariño de verdad No me desprecies te lo ruego Porque después te va a pesar No se te olvide que en el mundo Hemos venido a padecer Nada consigues con tu orgullo Que con el tiempo has de perder Al cabo tú ya no has de ver Lo que resulta negar con querer Así pasó cuando José Cuidaba a su hija y al fin se le fue Andas volada con otro hombre Sin que te importe la verdad Si es por dinero no te asombres Después el tiempo lo dirá Después sabrás lo que es amor Cuando el cariño se vuelve al revés Y ya verás Por un error Vendrás de nuevo a llorarme otra vez Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás